Son para ti Son para ti Son para ti Mi respiración y voz son para ti Mis anhelos y mi amor son para ti Son para ti Esas fuerzas que me has dado La porción que me has tocado son para ti Son para ti De nadie más Lo que me has dado no malgastaré Son para ti Mi corazón Mis emociones Todo lo que son Quiero que mi vida gire alrededor de ti Quiero ser como un planeta Girando hacia ti Girando hacia ti Son para ti Son para ti Mis palabras, mi emoción son para ti Mis mañanas, mi canción son para ti Son para ti Cada paso en esta vida Cada meta que consiga Son para ti Son para ti Son para ti De nadie más Lo que me has dado no malgastaré Son para ti Mi corazón Mi corazón Mis emociones Mis emociones Todo lo que son Quiero que mi vida gire alrededor de ti Quiero ser como un planeta Girando hacia ti Son para ti Girando hacia ti Girando hacia ti Son para ti Son para ti De nadie más De nadie más De nadie más Lo que me has dado no malgastaré De nadie más Lo que me has dado no malgastaré Son para ti Son para ti Mi corazón Mis emociones Todo lo que son Quiero que mi vida gire alrededor de ti Quiero ser como un planeta 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 Girando hacia ti Quiero ser como un planeta Girando hacia ti Quiero ser como un planeta